¡Hola a todos! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estamos? Llevo varios vídeos subidos sobre el solo Q builds de distintas plantillas para jugar en este modo de Dead by Daylight que tanto se sufre ¿no? que es jugar de superviviente en solo Q eh... os he enseñado el cerrajero para abrir puertas rapidísimo, os he enseñado el trampillero dos versiones y ahora vamos a hacer la definitiva, el último superviviente, el de superviviente mmm... definitivo ¿vale? mmm... es una mezcla de las dos versiones de antes lo vamos a ver ahora mmm... quiero comentaros e insisto mucho porque mucha gente me lo dice también estas builds nacen de la necesidad nacen de la problemática que hay últimamente en que los supervivientes pues nos autoexigen sale un killer que no les gusta tiran el cable o se suicidan hay muy poco nivel desde que no hay chungo gratis como antes mucha gente se cae a los pedazos no sabe jugar con agilidad no sabe jugar con sprint ni sabe usar bien adecuadamente el nuevo chungo yo quiero dejar claro que esta build la hago jugando con normalidad yo quiero yo rescato gente reparo y lupeo quiero estar todo el rato intentando ganar la partida en compañía en grupo pero como vea que uno tira del cable como vea que uno se suicida la primera de cambio o como vea que directamente se farmean tal yo como vea actitudes como vea actitudes en el equipo que no favorecen a ganar la partida a llegar hasta el final todos juntos todo lo posible a colaborar a jugar en equipo si yo veo alguna de esas actitudes es cuando yo paso a jugar para la mía vale yo no voy a estar luchando sacrificándome y demás por un netín en el que uno tira del cable el otro no se que quedan 3 motores por hacer y somos 2 personas pues ahí es donde yo juego ya a la mía y digo yo mira a tomar por culo yo no vengo a farmear puntos no vengo a farmear 1200 puntos de rescate ni lo que sea ¿entiendes? 1500 y cojo e intento escapar buscando ya mi propia diversión y mi propio beneficio vale pero quiero dejar claro que estas builds son para de mano e intentar jugar normal vale vamos a ver las partidas ¿no? la plantilla vale ya sabéis esta opción es la del cerrajero y esta es la del trampillero pues ¿qué he hecho ahora? voy a jugar full full supervivencia autosupervivencia ¿no? en plan intento buscar rápidamente con clarividencia la trampilla nada más quede solo yo si la encuentro bien y si no me queda la opción del cerrajero ¿vale? voy a depender un poco de que el killer esté o no problemas de esto y chungo por la supervivencia que me da el problema es que no tengo vínculo al no tener vínculo no voy a poder forzar al killer que mate al otro porque si al fin y al cabo vínculo tiene muchas muchas cosas buenas vínculo tiene muchas utilidades a nivel que te curen reparar con otro tipo ir a curar a otro tipo que te tanqueen pero también insisto tienes la cosa de vale solo quedáis dos el otro está rateándote quedan tres motores y solo quedamos dos personas el otro está por ahí escondido entonces tú fuerzas que el killer vaya por el otro con vínculo y que le den por culo o sea así de claro ¿entiendes? yo aquí somos todos amigos hasta que la martilla se va a ir a la mierda y hay que escoger entre tú y yo y yo siempre voy a escoger yo ¿ok? hablando de solo Q ¿eh? entonces aquí no tengo vínculo eso es un problema pero bueno vamos a ver que tal lo solucionamos también podría llevar Spring en vez de Chungo para en el momento que veo la historia de Clarivinencia pues irme ¿no? sería una opción también pero bueno voy a ir con Chungo porque es la habilidad que más me gusta a la hora de de jugar y y mantenerme vivo a mí mismo al final ¿no? incluso podríamos jugar aquí con vínculo y las tres de Supervivencia más vínculo y siempre 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 forzar voy a probarlo voy a probarlo con vínculo ahí y forzamos que siempre siempre estar con alguien y no olvidéis si queréis adquirir juegos baratos y apoyarme a mí como creador de contenido tenéis en mi banner de YouTube Start Gaming y aquí tenéis un montón de juegos que salen prácticamente semanalmente juegazos a precios muy asequibles para cualquier plataforma aseguraos de que cogéis la plataforma que deseáis y nada a escoger lo que queráis como digo incluso DLCs de Death by Daylight ¿vale? donde podéis adquirir todos más baratos incluido Wesker que sale este martes el DLC de Resident Evil con Death by Daylight a partir de las 5 de la tarde y también tenéis ese descuento aquí para ese DLC ahora sí vamos con el vídeo venga va vale de estrategia seguir a la gente no tengo no tengo no tengo nada dulce vale interesante ¿por qué? me he abandonado ya está con el otro ¿por qué abandonas? bueno los veo a todos donde están hacia dónde ir vínculo pues eso me ayuda a curarme a apoyarles a bodybloquearles a que me bodybloqueen ¿no? a tanquear ¿no? es decir tanquear y ser tanqueado buscándolo yo ya que no estoy en plena de con ellos no hay comunicación no hacen nada no sé por qué nos dan yo voy a buscar ser el último no voy a arriesgarme nada no voy a arriesgar nada lo rescatan voy a devolver batiendo el motor de ahí yo me quedo aquí topo cojones quita que no me vea está pillado está pillado tenía la muy lesa vamos a ir a quien os cuide entre los dos está bueno está bien está bien ahí tenemos que aguantar aquí la partida tiene toda la pinta que va a ser la clásica la clásica partida ¿no? de solo Q de la que para los que hace falta esta build tienes que no vas está campeando ya ¿no? obviamente lo que le queda ahí está tanquea un poquito para que veáis que no abandono la peña tampoco ¿sabéis? intento intento hacer cositas también ok ok corre hostia viene barroco ¿eh? ¿dónde vas? te quedaste ahí llevámonos le hago todo lo posible para ayudar al equipo pero cuando la cosa se ponga chunga miro por mí y la cosa está chunga solo voy a testar un cuelgue llevamos un motor nadie está haciendo nada corre ven y cura a mí dale vamos ¿dónde quieres ir? mi motor de acá no sé yo cómo estará ya van está guiando por aquí está un toque basta tardes tardísimo yo debería de estar con alguien siempre la otra empieza ahora ¿sabes? otra otra Todo tranquilón Voy a apurar más, macho Me estaba yendo Preparad Vamos aquí entre los dos Se muere ya, somos tres El de allá tiene que reparar el motor, cuidado Buena Estamos ahí Pero venimos No puedo hacer el otro de acá El de allá da su bola Ya Puedes hacer algo, eh Amigo Tienes que ponerte a hacer algo Hace nada Amigo, yo no voy a morir Me vengo con este otro Acabamos ese motor y venga ¿Habéis hecho el de al lado? Listo Ala Partida aburrida Anuncia, la pobre Una pérdida No No Ya sé, amigo No sabe dónde está No me ve Y me vuelvo Y cara con león Para irme con el otro Ahí está Y la meja Que ya Está bastante paradita Dale cañita Aquí Sí Sí Problemas Pero cuelgues la Lori esta Dale cañita Dale cañita Es que atas tú, ¿no? Pues venga, dale Voy a darle un poquito a esto Aún cuelgue La me No No Tranquilo Va, estás aquí 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 el motor ¿Por qué te corría? Solo un consejo Que te doy Ahí Vale Y a seguir trabajando Bueno Ese muere ya, ¿eh? Ese muere ya Y pega al otro Y se puede ir la partida Aquí ya No No quiere, ¿vale? Vale 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 Siga allí Momento de la verdad Solo cool Tres motores por hacer Solo quedamos dos personas La clara Oportunidad de Sacarle Evalué A esta Y el otro Aún cuelgue Esta, por ejemplo Está partiendo Se saca ya Yo no puedo estar Haciendo tres motores Mientras esa persona Lupea, ¿no? No puedo estar Me voy con ella Para eso llevo vínculo La voy a curar Porque quiero aparentar Ser un buen chico Y que para eso llevas vínculo También, ¿no? Para ayudar Y ser ayudados ¿Vale? Vale Va así ¿Vale? putting ¿Vale? Se my Estoy meando, ¿vale? No me molestes Deja marcas Eso es peligroso ¡Hostia! Tengo que hacer un totem Para clarividencia No me había dado cuenta Amigo, cuidado ¡Hostia, vaya! ¡Qué suerte he tenido! ¡Qué suerte he tenido! Ahora mismo Momento de curarse con el botiquín Esta es la otra persecución Y con clarividencia Recién sacada Que no me acordaba ya O puertas o... Ya sabéis O puertas O trampilla ¿Cómo él está? Costando a la dulce Pillar ese pago, ¿eh? Increíble Y me vendría bien tener Pequillas cerca Para un asunto O Papa Ok Opa Opa Si Opa Si Dios mío Tengo mucha miedo ¿Me haces campear? ¿Qué? ¿Qué hay que pasar por ahí? Literalmente hay que pasar por ahí Me estoy pescampeando No puedo quedar mucho más tiempo aquí Por los cuervos Me va a oír salir de la taquilla Muere ya Muere ya A ver A ver Dios La jodiste amigo Here we go Madera Lolazo Tenía esa oportunidad Si veo que La nulz estaba muy cerca Que estaba en su zona Lo que sea Pues ya solo tenía que Irme a puertas ¿No? Era el otro tío O jugar ya con Cerrajero ¿No? De eso lo quedo yo Abrir tal y cual Con Despierta Y exactamente Solo quedo yo ¿No? Pero bueno Tenemos la baza De clarivida Tienes que no subes el MMR Ni lo bajas Por salirte por trampilla 30k ¿No? He hecho cositas Pero claro Pero claro Tenía esas dos opciones ¿No? No me la quise jugar Más a puertas Aunque en este mapa No me vendría mal Pero con una nulz Se puede sufrir un poquito Pues si le sale bien Así que bueno Pues Ha estado bastante Tenido Ya veis Supervivencia Con vínculo He ido sobreviviendo un poquito Tanto para ser curado Como para Bueno el botiquín también me ayudó Para no estar herido en el último momento En vez de botiquín Bueno si si Botiquín mejor Porque podría ponerme Por este interior Pero claro Entonces ya te voy a quitar alguna Con vínculo Pues eso Me estoy curando Pero podéis que mirarla Quitáis vínculo Y ponéis agilidad Spring la que queráis Chungo Pero bueno Con esto es la gracia De mantenerme yo seguro Si o si El último vivo Portar un poco En estas situaciones extremas Para los supervivencias Que ratean Llevar el killer Y bueno pues entre él y yo Prefiero ser yo Y esas tres Pues las opciones ¿No? Tanta trampilla como puertas Si queréis más build De solo cool Tenéis en el canal un montón Estoy en directo De domingo a jueves De 17 de la tarde A 12 de la noche Y recordad Mi nombre es Tienfuegos Sítulos y pasaciones son Y yo Tiena online Nos vemos